Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon United. En esta ocasión vamos a estar con Cramoran, ha recibido buffo a buceo en su cooldown, también a Huracán y en esta ocasión vamos a jugar, ya que siempre os traigo la build de Tajo con buceo, os traigo la build de Huracán con Surf, que soy un player que no suele jugar y la jugué ayer en directo y me he quedado bastante sorprendido con lo que pega esta build, de verdad es una auténtica locura, así que nada, espero que os sirva esta build, dejar un fuerte like, cualquier cosita en comentarios sobre Cramoran o sobre el parche y no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas, espero que os guste el vídeo. ¿Qué esperas del evento dragón? Pues no quedarme calvo me conformo. Yo con no quedarme calvo me conformo. Nada, a ver, yo en teoría creo que por lo del evento de los dragones iban a dar una skin y un... Yo espero que den una skin por Pokémon, ¿no? Y ni licencia estaría guay, ¿no? Yo tengo todos, me serviría solo para la Smurf o Marón, marcado, ¿no? Pero oye, no le vamos a hacer ascos a nada, ¿no? No, no le vamos a hacer ascos a nada, ¿no? Dijiste que siempre vendaba el primero, ¿no? Sí, claro. Pero... ¡Ah! ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy llegando, compi! ¡Suscríbete! 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 Dive ¿Pero qué pega el pato? ¿Cojones? ¿Qué pega el pato, tú? Oye No voy a decir nada Pero está gracioso ¿Por qué mata a pato con el pato? No lo he hecho aposta Pero me he cogido al pato Yo quería probar el pato Por el parche Y me he cogido el pato contra pato ¿Reportable? Digan ustedes Hola, guapo, soltero Sí, de momento Pero solo estoy interesado en japonesas ¿Aquí son normales o Eteres? Aquí somos normales Pero respetamos a la gente que no es normal Respetar es gratis No te voy a abandonar, Ángel Voy contigo hasta la muerte Mira lo que le he bajado al Blastoise, bro No, Tim Déjalo, Spawn Que se muera Que no, que no Que es mi compi ¿Dónde está mi asesino? ¿Por qué mi asesino no está No está matando A pato? Seré feliz Luxray, eh Aquí somos fifes ¿Qué le hicieron al pato? Le han mejorado El cooldown de buceo Y le han mejorado el daño de vendaval Tenéis un tiktok, ¿vale chicos? La gente del tiktok Tenéis un tiktokcillo que he subido hoy Donde tenéis, pues Tenéis todo el parche, ¿vale? El parchecito entero No por nada Pero me habéis dicho que no le robase nada A este tío Le estoy robando la jungla todo el rato Y me la pela Así soy yo, chicos A mí me dices que no robe Y yo robo A mí me da igual Me gusta el riesgo Es como cuando tu madre te decía Con la mano levantada Ríete otra vez Si eres valiente Ríete otra vez Por supuesto que me reía Y por supuesto me caía a tortazo otra vez Que me hacía gracia Se ponía ahí súper tensa Se le hinchaba la vena de la frente Y yo me partía el culo Cuidado, Ángel ¿Dónde vas? Estás contra todos Que no tenéis a vuestro damage Por dos ¿Os ha pasado eso alguna vez? Que os diga vuestra madre Ríete Ríete otra vez Ríete otra vez Venga Ríete otra vez Si eres el hombre Ríete otra vez Si eres el hombre Volando Volando ¡Vamos! ha sido una tontería me he emocionado por la kill y he malgastado mis recursos ahora no tengo botón de escape y me muero porque no tengo no tengo botón de escape que grande el Maron grande Maron lo volviste a hacer, podía ser inútil y lo fuiste, no te preocupes el CC no me deja ultear cuadra kill de el que te cuento a mi me están grabando a Hogost a mi me están grabando a Hogost pero por qué le tiras un Unite a un Metagross bueno, hemos quitado escudos no sirve de nada porque nos revientan es que me hace un montón de gracia un Slowbro que un Slowbro diga el CC no me deja ultear pero que des Slowbro o sea, no jodas tío o sea, si no puedes ultear con Slowbro en serio con lo que tanqueas no pasa nada, Edgar me quedo solo 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo GG, Ángel grande, que pitas ahí con su con su haciendo sus labores haciendo sus labores oye, pues no es por nada chicos pero MVP el Maron ha sido incapaz de matar a un Pikachu o a un Desi Dual pero MVP, eh chitas, ¿no? cositas